Música Es a través de la memoria colectiva que buscamos rememorar, volver a honrar y recordar la vida. Así, la palabra dicha resulta un acto político. Bienvenidas a este pase de lista de las al menos 50 víctimas de probables feminicidios durante el 2022 en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Gracias. Desde la Universidad Iberoamericana de Puebla, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, les damos la más cordial bienvenida a este acto de memoria y exigencia de justicia. En el marco de este día buscamos honrar la vida de todas y cada una de las mujeres que han sido víctimas de violencia por razones de género, por aquellas quienes fueron y siguen desaparecidas. Por ello, nos encontramos al lado de este antimonumento. Quienes han sido violentadas por su pareja, por su amigo, por su amante, por su expareja. Quienes han sido acosadas y hostigadas en la calle. Pero también por aquellas mujeres que siguen siendo discriminadas por el hecho de ser mujeres. Y finalmente, por aquellas mujeres quienes en estos momentos están siendo explotadas sexualmente en alguna red de trata de personas. Y es por ello que además de este pase de lista ser un ejercicio de memoria, de darles nombre y de recordar y honrar la vida y la historia de cada una de estas mujeres, este pase de lista también tiene por objeto ser una medida simbólica de exigencia de justicia, de exigencia de verdad para nuestras autoridades, para que cada una de las muertes violentas de las mujeres en nuestro estado sean investigadas como feminicidio, para que se dejen de poner obstáculos en la investigación, para que se atienda de forma adecuada a cada una de las familias que de forma directa e indirecta están siendo agravadas a causa de esta violencia feminicida. Vamos a caminar como signo de construirnos por el camino como personas, en comunidad, en humanidad. Iremos caminando hacia el mural de las víctimas de feminicidio. Hay un pequeño poema que nos ayuda a ilustrar esto que vamos a hacer ahorita. Este pequeño poema dice, Corren al mar dos arroyos y en el camino se juntan para no caminar solos. Corren al mar dos arroyos y en el camino se juntan para no caminar solos. Caminemos, hagamos un recorrido como signo de lucha, de esperanza, de seguir construyendo este mundo que queremos para toda mujer, para toda niña, para todo adolescente, para todo ser humano. Caminemos, como signo de compromiso de seguir construyendo no solo el camino, sino construyendo un proyecto de vida humana juntos y juntas, ante los proyectos de muerte que hay en el mundo. Caminemos y construyámonos juntas, juntos, entre nosotras, y caminemos por las que no pueden caminar, nunca solas, siempre en compañía. Deseamos que las mariposas, como se hacían llamar las hermanas Mirabal en los años 60, nos sigan recordando que la libertad de las mujeres no está a la venta y que nuestros derechos fueron, siguen y seguirán siendo inalienables, debidos y exigibles. ¡Vivas nos queremos! Ni una asesinada más, por ellas y por nosotras.